¡Suscríbete! 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 ¡Au! ¡Una publia! ¡Muy bien! ¡Qué buena manera de comenzar este concierto! ¡Chócalo, padre! Bueno, estamos activados ¡Au! ¡Suscríbete! 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 A gritar por el intento ¡Oh, oh, oh! ¡Estamos activados para comenzar! ¡Oh, oh, oh! María, mírame, María, mírame Y tú me miras, también me enviarás María, mírame, en la mano llévame Confecha de él, cariño y yo voy a estar ¡A ver, un poquito bailando! María, mírame, en la mano llévame No lo veo muy mal, pero en otro lugar, hay alguien que te va a pedir. No puedes sentir, no puedo recibir, no voy a otro lugar. Venga y a estar, me encuentro con el cielo, está fácil y si me quiero. Solo quiero que no te vayas, me vayas, me vayas, me vayas, me vayas. Solo quiero que no te vayas, me vayas, me vayas. No puedes sentir, no voy a otro lugar. Si quieres sentir, sé que todo va a dejar de ver, no se me lo puede. Tu vida va a cambiar, no voy a traer a que la sal, ni nada te dejará. Solo quiero que no te vayas, me vayas. No puedes sentir, no voy a traer a que la sal, ni nada te dejará. No puedes sentir, no voy a traer a que la sal, ni nada te dejará. No puedes sentir, no voy a traer a que la sal, ni nada te dejará. No puedes sentir, no voy a traer a que la sal, ni nada te dejará. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.